... ...la producción andaluza nos acompaña hoy por partida doble... ...Retorno a Hansala es un largometraje sobre el mundo de la inmigración... ...dirigido por Chus Gutiérrez. ...Retorno a Hansala es una película que es un viaje... ...un viaje que parte de Algeciras y llega hasta una aldea... ...Bereber en las montañas del Atlas en Marruecos... ...y es un viaje que es físico... ...y es un poco un viaje hacia ti mismo... ...que cuando te metes en una situación muy especial... ...pues empiezo a descubrir muchas cosas de la vida y tuyas ¿no?... ...y cambiamos de tercio para presentar El lince perdido... ...un novedoso largometraje de animación 3D... ...en cuya producción participa Canal Sur... ...y nuestra estrella en Hollywood Antonio Banderas. ...buenas noches en el Festival de Cine Europeo de Sevilla... ...vamos a comenzar una peli de El lince perdido. ...que los más pequeños conozcan... ...que hay especies que están muy amenazadas... ...que hay especies a las que tenemos que cuidar de forma muy especial. ...Festival de Vibre de Sevilla... ...y nos vemos en el próximo video... ...y nos vemos en el próximo video... ...y nos vemos en el próximo video... ...y nos vemos en el próximo video...